No vamos a comprar la gasolina en el extranjero, ya se va a producir toda la gasolina en nuestro país. Bienvenidos al emocionante tema sobre la producción masiva de petróleo en la refinería Olmeca en México. En esta ocasión, exploramos los avances y desarrollos que están llevando al país a un nuevo nivel en el sector petrolero. La refinería Olmeca se perfila como un proyecto trascendental que promete impulsar la economía y fortalecer la posición de México en el panorama energético internacional. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo el país está encaminado hacia un futuro prometedor en la producción de petróleo y cómo esto puede generar importantes beneficios para la nación. Vamos a sumergirnos en los detalles de esta emocionante noticia sobre el crecimiento de México en el ámbito petrolero. Antes de comenzar con el video, me gustaría decir que todos los mexicanos debemos cuidarnos de las estafas y el peligro que hay en el mundo del Internet, y es por eso que recomiendo Atlas VPN. Atlas VPN nos ayuda a cuidarnos en el Internet y a navegar más seguro. Atlas VPN fue creado para hacer que Internet sea mucho más seguro. Actualmente, cuenta con más de 6 millones de usuarios en todo el mundo, y yo personalmente lo uso a diario. Este VPN permite desbloquear contenido de cualquier parte del mundo, incluyendo series icónicas de Netflix, garantizando el disfrute de tus programas favoritos, estés donde estés. Además, permite una navegación privada en Google, ofreciendo resultados de búsqueda orgánicos y protegiendo tu actividad en línea. Pero Atlas VPN va más allá de un simple VPN, bloquea anuncios, enlaces maliciosos y rastreadores, e incluso te alerta cuando alguien intenta robar tus datos. También contribuye a tu economía, ayudándote a conseguir las mejores ofertas en compras en línea. Aprovecha la oferta de verano, porque ahora Atlas VPN Premium cuesta solo 1.83 dólares al mes, más 3 meses extra. Y con 30 días, proteja su privacidad y obtener muchos beneficios de Atlas VPN por un precio ridículamente bajo. Puedes tomar este acuerdo haciendo un clic en el enlace en la descripción del video más abajo. Date prisa, porque es una oferta por tiempo limitado. México se encuentra en un momento crucial de su historia energética con la producción masiva de petróleo 100% mexicano en la nueva refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco. Este logro es, sin duda, un hito para la cuarta transformación liderada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La refinería Olmeca es un ambicioso proyecto estratégico que ha sido meticulosamente planificado, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética del país y potenciar el desarrollo económico de la región sureste de México. Con su puesta en marcha, México se posicionará como un actor clave en la refinación y producción de petróleo, reduciendo la dependencia de las importaciones y generando empleo y crecimiento económico sin precedentes en nuestra nación. Después de años de esfuerzo y dedicación, la mega refinería Olmeca ya está dando sus primeros frutos al procesar grandes volúmenes de hidrocarburo para convertirlo en gasolina, diésel y otros valiosos derivados. Este importante logro beneficia directamente a nuestra soberanía energética, al disminuir las importaciones de combustibles y contribuir a una reducción en los precios de los mismos en el mercado mexicano. Esta medida sin duda impactará positivamente en la economía nacional y beneficiará especialmente a los sectores más vulnerables de la población. La refinería Olmeca representa un avance significativo en la industria petrolera mexicana y es un testimonio del compromiso del gobierno de México con la autosuficiencia energética y el bienestar de los ciudadanos. A través de este proyecto se están sentando las bases para un futuro más próspero y sostenible, donde México se consolide como un actor relevante en el panorama energético mundial. El impacto de la mega refinería Olmeca, un megaproyecto de la cuarta transformación, se está haciendo sentir tanto en la industria petrolera nacional como en el ámbito internacional. Este ambicioso proyecto representa un sueño hecho realidad para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y para todo el pueblo mexicano. Después de décadas de gobiernos corruptos y neoliberales que dejaron a México sin refinerías, hoy estamos a pocos días de presenciar un hito histórico. El inicio de la producción de gasolina 100% mexicana, proveniente de esta moderna refinería, ubicada en Dos Bocas, Tabasco. El plan del presidente López Obrador avanza de manera positiva y comprometida con los ciudadanos mexicanos. Ha contratado a los mejores ingenieros del país para asegurar la construcción y el control de la refinería, garantizando que esta magna obra se concluya en tiempo y forma. Cientos de ingenieros mexicanos trabajan incansablemente. Realizando pruebas rigurosas y conectando todos los equipos necesarios para la operación de esta majestuosa instalación. La seguridad también es una prioridad en este proyecto, por lo que se ha implementado un sistema de alto nivel para evitar cualquier intento de sabotaje por parte de los conservadores. Un equipo de 300 guardias nacionales vigila la obra las 24 horas del día. El avance es notorio y emocionante para todos los mexicanos, ya que se espera que en diciembre del 2023, la refinería esté operando al 100% de su capacidad. En esta etapa crucial, el acueducto que se extiende a lo largo de 28 kilómetros está cerca de su finalización, lo que permitirá captar toda el agua necesaria para la operación de las bombas, válvulas y subestaciones de la refinería. Los avances en la construcción de fuentes desmineralizadoras, el gasoducto y las vialidades son significativos. Preparando el terreno para el encendido de motores de la refinería Olmeca, la Comisión Federal de Electricidad ha desempeñado un papel fundamental en este avance, asegurando la instalación de todas las redes de alta tensión necesarias para suministrar la energía requerida por la planta. Este proyecto representa una gran transformación para México, fortaleciendo la soberanía energética y potenciando el desarrollo económico de la región sureste. La refinería Olmeca generará empleo, reducirá las importaciones de combustibles y contribuirá a la disminución de los precios, beneficiando a la población en general. En conclusión, la refinería Olmeca es una muestra clara del compromiso del gobierno mexicano con la autosuficiencia energética y el bienestar de sus ciudadanos. Este megaproyecto marca un antes y un después en la industria petrolera, posicionando a México como un acto relevante en el panorama energético mundial. Es un paso firme hacia un futuro más próspero y sostenible, en el que México se consolida como un país fuerte y capaz de hacer frente a los desafíos energéticos del siglo XXI. Por otro lado, se están llevando a cabo exhaustivas pruebas de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento de cada uno de los procesos e instrumentos que conforman esta magna obra. La operación de la refinería Olmeca se gestiona desde un centro de control único en su tipo, desde donde se supervisan y controlan minuciosamente todas las secciones de la planta, así como la producción y distribución del petróleo. Cada día que pasa nos acercamos más a la esperada puesta en marcha de la refinería en Dos Bocas, donde se prevé alcanzar un alto nivel de producción en los primeros meses, contribuyendo de manera significativa al desarrollo energético y la soberanía del país. La seguridad es una prioridad innegable en este proyecto, motivo por el cual se han instalado cámaras de videovigilancia estratégicamente ubicadas en cada rincón de la refinería, todas conectadas al mencionado centro de control. Esto garantiza una vigilancia constante y efectiva de toda la instalación. Es un momento de asombro y alegría para todos los mexicanos, pues después de esperar durante 40 años bajo gobiernos corruptos, finalmente estamos presenciando la conclusión de la construcción de una refinería de envergadura mundial. Gracias a la Cuarta Transformación liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, México se coloca a la altura de grandes potencias mundiales en materia energética. En resumen, esta refinería es un proyecto trascendental que aportará enormemente al bienestar del pueblo mexicano, y su realización está silenciando las críticas de los adversarios de la Cuarta Transformación y de aquellos corruptos que saquearon al país por largo tiempo. Hoy queremos expresar nuestro agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todo el equipo de la Cuarta Transformación por hacer realidad este megaproyecto, que representa un paso firme hacia un futuro más próspero y autónomo para México. Es importante resaltar que esta valiosa información no es fácil de encontrar en medios de comunicación que se han enfocado en desvirtuar el nombre de nuestro presidente. Es por ello que debemos valorar la transparencia y el compromiso con el bienestar de la nación que ha demostrado la Cuarta Transformación. Estamos presenciando un momento histórico para México, y todos debemos sentirnos orgullosos del avance que se está logrando en la industria petrolera del país. En conclusión, la puesta en marcha de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, marca un hito trascendental en la industria petrolera mexicana y representa un logro significativo para la Cuarta Transformación liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este ambicioso proyecto fortalecerá la soberanía energética del país, reduciendo la dependencia de las importaciones de combustibles y generando un impacto positivo en la economía nacional. La refinería Olmeca no solo contribuirá al desarrollo energético de México, sino que también traerá consigo la generación de empleo y un crecimiento económico en la región. La reducción de los precios de los combustibles en el mercado mexicano beneficiará a los sectores más vulnerables de la población, mejorando el acceso y la calidad de vida de los ciudadanos. Además, este proyecto representa un símbolo de esperanza y orgullo para el pueblo mexicano, ya que demuestra que, a pesar de los desafíos y obstáculos, México es capaz de llevar a cabo obras de gran magnitud y complejidad. La participación de ingenieros mexicanos y la implementación de altos estándares de seguridad refuerzan la confianza en la capacidad del país para llevar a cabo proyectos de esta naturaleza. La refinería Olmeca también ha generado expectativas y reconocimiento a nivel internacional, posicionando a México como un actor relevante en la refinación y producción de petróleo. El éxito de este proyecto envía un mensaje contundente sobre la visión y determinación del gobierno de México para impulsar la industria petrolera y asegurar el bienestar y el futuro del país. En resumen, la refinería Olmeca es un ejemplo de la transformación y el progreso que México está experimentando bajo el liderazgo de la Cuarta Transformación. Es un motivo de celebración y optimismo para el pueblo mexicano, ya que representa el fortalecimiento de la autonomía energética y un paso significativo hacia un futuro más prometedor y próspero para la nación. Cuéntanos en los comentarios qué te gustó más del video y si quieres aprender más te invito a que te suscribas al canal. Hasta la próxima.